Voy a, voy a pensar Necesito decirme tantas cosas Que en vos suenan tan fáciles Como que nada importa Como la aparición de hoy Necesito original guiándome Y el lastim de ser libre No paran de jugarse Y en mi reloj El tiempo no pasa más Es así Valor de todo Es tiempo de soltar El fin Seré De mi motivación De la emoción y amor De mi destrucción Yo Yo seré Me seré parte Me seré a toda parte Y en mi reloj El tiempo no pasa más No pasa más así Lo mejor No es tiempo de soltar El fin Es tiempo de hablar Creo que es tiempo de cambiar Creo que es tiempo de cambiar Creo que es tiempo de hablar El dolor El dolor ¿Es tiempo de hablar ¿Puedo hablar